Nosotros estamos haciendo un análisis juicioso, parte por parte de lo que tiene que ver con la seguridad aérea de nuestro país, con el sector aéreo. Entonces ya hicimos un análisis de lo que tenían que aportar los organismos de control. Estamos haciendo el análisis de lo que aportan los sindicatos del sector aéreo, donde están todos los sindicatos representados y han podido acudir a esta comisión y presentar sus inquietudes. La semana entrante vamos a abordar las aerolíneas, lo que tiene que ver con las aerolíneas, pero vamos a tener más sesiones, donde vamos a dedicarle una también a los concesionarios, los aeropuertos que están concesionados, cómo están funcionando, cómo están operando, qué calidad de servicio están prestando. Vamos a dedicarle una sesión a la aviación de Estado, es decir, todo lo que tiene que ver con los aviones de las fuerzas militares, de la fuerza pública, incluida la policía. Vamos a tener una sesión dedicada también a la seguridad de la aviación privada, a la aviación general y la seguridad aeroportuaria, que también es tan importante, la seguridad en tierra, de los pasajeros, de la carga, quién responde, las compañías de seguridad privada, la policía nacional, todos los que operan en tierra, en el aeropuerto, para garantizar la seguridad de los pasajeros y de la carga. Es otro punto que hemos identificado como necesario para dedicarle toda una sesión. Y al final de todo este ciclo de sesiones le dedicaremos una sesión completa a la aeronáutica civil para después rendirle un informe a la plenaria del Senado en un debate de control político que será citado oportunamente para presentar el informe.